Propongo la creación del Frente Amplio de Resistencia Popular. En el marco de la Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas de la Resistencia Popular, desarrollada el fin de semana en el Instituto Central, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales anunció la creación del Frente Amplio de Resistencia Popular, con el objetivo de buscar el poder de la nación en las próximas elecciones del país. No queremos venganza, pero sí queremos revancha en las urnas políticas de Honduras. Y hemos pedido oportunidades. Propongo la creación de una fuerza política democrática revolucionaria incluyente en resistencia. Propongo la creación del Frente Amplio de Resistencia Popular. La propuesta de Zelaya Rosales fue ampliamente apoyada por la Asamblea, misma que lo aleja del Partido Liberal y que lo llevó al poder en el 2006. El exgobernante dijo que la creación del Frente Amplio es la salvación y libertad para Honduras, el cual construirán a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso la propuesta de construir poder popular en Honduras es la propuesta de salvación y de libertad para la patria hondureña. El proceso refundacional en Honduras es necesario y vamos a construirlo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. El líder de la nueva fuerza política de Honduras dijo que el partido del Frente Amplio se construirá para que gobierne los próximos 50 años. Además, en su mensaje ante sus simpatizantes de la resistencia expuso que el Frente Amplio no hará desaparecer al Frente Nacional de Resistencia Popular. Para Once Noticias, Edith Copland.